La chica del fe, yo soy una pinche Foris Ahorita va a la pena lista Gracias Campanita dice, gracias Foris Es para ustedes, para esas grandes mujeres que saben trabajar Y que no se rinden ante nadie Que no se dejan que las maltraten Nunca se deje que las maltraten, señoras Es una pachurro para Jorge Luis Para usted, señorón Siempre fiel a su programa Gracias Lupita la traviesa Ahí le va la pachurro Aún te queda bastante en la casa Apachurro Es un servicio atender tus hijos y ayudarlos a crecer Todo lo haces con mucho amor y te sobra voluntad Que Dios te bendiga mujer y te conserve igual Por eso te amo Ahí está para Cris Salas La chica de las tres Zetas La mujer que no acompañó al foro El viernes pasado Ahí está para el hermano de Mr. Kelly ¿Dónde anda señora? Las mujeres maravillas Y está para Casanova Noventa y cuatro Venga sabroso mi Foris Para esas mujeres hermosas, como les digo Sacan a sus hijos adelante Que Dios les dé la gloria Aquí en la tierra Ok, ahí le va Mañana otro día será Música Música Ahí está para Conchita Cortés Para el Sonajas San Pedrito Tlatizapón Y está para el Vaquero Y para Cris Salas Ahí está para Campanita Si me lo imagino Campanita Claro que sí Se mandan a una pachurro A todas estas grandes mujeres Que por supuesto Que por supuesto, perdón Sacan a sus hijos adelante Todas estas mujeres son Las mujeres maravillas Ahí está para Mr. Kelly Y para su hermana Si señor No pueden seguir así Es un homenaje muy sentido Para ti Y para todas aquellas mujeres Que trabajan Y atienden su casa Y su familia Y así dicen que son el sexo débil No, chicas de negro Ni más Ustedes de sexo débil No tienen más que la palabra Si señor Para Para las chicas de negro Todo lo haces con mucho amor Y te sobra voluntad Y está para la cuñada Carmela Alonso Cuñada de Mr. Kelly Por eso te amo De señor De señor Foris Para mi cuñada Que cumpleaños Es mi hermana Mi segunda madre Es la mamá del chabuelo Muchísimas gracias Ahí está para la mami del chabuelo De parte de su hermano Mr. Kelly Y para mi cuñada Carmela Alonso De parte de Mr. Kelly Si señor Para las infieles Cordiales Para toda la banda Decidan esa Para Niki La chica del Face Nos vamos Ándele Eva González Cuídese mucho Cuídeselo también Si no nada más somos débiles Somos muy inteligentes Cabronas diría yo Verdad Mone Susana Y está para Yacalín Montes Dos días Y está para Nelly Cordés Un saludo para Conchita Cortés Claro que sí Mi hermana Ahí está para Nelly Y para Conchita Cortés Y también para su esposo El Gabo Que lo mandan a dormir al sofá Pero ya queda Estrictamente prohibido el sofá Ese es el Milamores y el Poris Ella con mi amiga Jamie Si señor Ahí va El tema de la mujer maravilla Y es que no descanses jamás No puedes seguir así Trabajas en la casa y en la oficina Vives en el amor Al pilar de tu vida Dice para mi señora madre La Carmela La señora Carmela Carmela Alonso Perdón Que fue su cumpleaños el domingo pasado De parte de su hijo el chabuelo Señora Carmela Alonso Mil felicidades y gracias Por traer al mundo a esos hijos Conocí a su hijo recientemente el viernes pasado El pica Ricardo Un tipo buen pedo la neta Señora donde quiera que usted esté Felicidades Que siga cumpliendo muchísimos más Y para parte de su hermano El mister Kelly y su hijo El chabuelo También de su hijo El pica Ricardo También del caballo Como chingados Ahí le va Ya se va Nos vemos mañana Primero Dios Desde las nueve de la mañana Ahí está para la señora Isabel Dice que también es una mujer maravilla De parte de Alice Gutiérrez El tiquito luco Y también de parte de Alan Y Ferchowski Ya nos vemos el sábado No se acaben el tequila por favor Bueno señores yo me respiro Quiero presentarles y dejarlos En la compañía grata de mis amigos Que hoy me acompañan Y que han venido a invitarlos Para el próximo domingo En el evento Ya saben En el evento masivo Primero Dios Que se llevará a cabo En San Cristóbal de Catepec Ahí exactamente A un Más bien a un ladito Del 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 kiosco A un lado A un lado De la iglesia La iglesia original Ok Así es de que nos vemos 44 años Trayectoria Funido Foris 43 mi amigo Mario Y 48 años Sonido El pato De la colonia De pito Ok Regreso Si me dan permiso No no es cierto Yo creo que a lo mejor No regreso Pero si no regreso Mañana te pongo Tu tema mister acústico Ok Nos vemos con ustedes Sonido Silencioso Va Silencioso 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con una cumbia que dice más o menos, más o menos así. Vamos a bailar, señores, vamos a bailar, vamos a bailar esto que se llama, se llama y nos dice la cumbia, la cumbia de Montserrat, vamos a bailar. Y dice, como dice, ahí está para nuestro buen amigo Apolina, sonido sonero. Oye, como dice, vamos a bailar. Como dice, ahí está el agüigo Foris. Como dice, ahí está para sonido la potencia. Para mi señora madre, Carmela. Carmela Alonso, que fue su cumpleaños el día domingo, de parte de su hijo, el chabuelo. Muchas felicidades. ¿Cómo dice? Para todos los amigos cumbiamberos. ¿A ritmo de quién? A ritmo del pan y mar y los huaraimas. Ajá. Súbele que sabor. Oye, como dice. Esta es la presencia. De la manga. Del sonido silencioso. Oye, que sabor. Como dice. Allí está para mis amigos. Producciones RBZ. Toda la gente de sonido rabanoso. Sus ahijados. Los tecno charangueros. Toda la banda de la Magisterial 2000. Y la banda del semáforo rojo. Hoy con Foris. En Sonideros TV. Hoy con Silencioso. Gracias. Toda mi gente. De la escuela secundaria. UPE. Don Rosalío. Mi amiga Lucero. Oye, ¿cómo dice? Venga ese sabor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga. Vengan esos cueros. ¿Quién toca? Silencioso. ¿Cómo dice? Esta es la música. De Tony Los Guaraima. Se llama la cumbia de Monserrat. ¿Cómo dice? Oye. Oye. Oye, familia. Blanca. Ahora. 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 Andale Lucero Para todos los buenos amigos de la colonia Toda mi gente de San Cristóbal Oye como dice El amigo Foris Allá nos vemos el domingo Casa de Cultura de Catepec Ahí está para Brian Salinas Armando Salinas Ritmo Antillano Oye como dice Ahí está para el Chabelo Toda la gente de Estrellas del Caribe nos acompaña Toda la gente El amigo Chilango Toda la gente de Xochitl Salsa Desde Los Ángeles, California Confláceme con una cumbia Dos en uno Amigos de leyenda musical Ahí está el amigo Mosco Como dice Las cumbias del Peñoncito Oye como dice Se va Se va Se va Acábala Damas y caballeros Hasta ahí Hasta ahí nada más la grabación que nos dijo El tema que nos dijo la grabación de la cumbia de Montserrat Continuamos Continuamos adelante para todos ustedes Hoy en esta En esta bonita transmisión especial Bienvenidos Ahora que me casé Pipirip Me tengo que conformar Pipirip Ni a nadie puedo culpar Pipirip De la broma que me eché Ahora que me casé Me tengo que conformar Nadie puedo culpar De la broma que me eché